Pese a su auge durante la pandemia y su crecimiento sostenido, la precariedad, explotación y leyes laborales inciertas son el pandiario de las plataformas digitales de transporte para quienes encuentran sustento en ellas en todo Latinoamérica. Revisamos su panorama en algunos de los países más importantes de la región. En Chile, convertirse en Raider se ha convertido en un excelente salvavidas para miles de migrantes que se mantienen como irregulares en el país frente a las dificultades que implican sacar una visa estable y un permiso de trabajo. Es así como al salir a la calle no es nada difícil encontrar bicicletas y motos con logotipos de Corner Shop pedidos ya, Rappi y Where It's. Esta misma abundancia de personal es la que permite los abusos por parte de las empresas que han aumentado de forma considerable su volumen de negocio en el marco de un modelo de economía liberal que les favorece. Las mismas empresas se niegan a entregar cifras oficiales de cuántos trabajadores hay en sus filas. Mientras tanto, la mayoría de estos se rigen por la llamada Ley Uber y la 21.431, que modifica el Código del Trabajo y establece normas comunes para todos los trabajadores, sean asalariados o independientes. Brasil ofrece en su caso la pelea por un monopolio, además de la precariedad laboral, dos problemas que prometió combatir el nuevo presidente Lula da Silva. Según la Escuela de Negocios Fundación Quetulio Vargas, en este país, que representa la mitad del mercado de entregas a domicilio de comida en Latinoamérica, el 80% de este se encuentra en poder de la empresa local iFood. Dicha compañía recibió en 2020 un fuerte golpe cuando se le impidió obtener la exclusividad con los restaurantes luego de una denuncia que impusieron Uber Eats y la colombiana Rappi. Es que el botín es grande, pues las ventas de comida a domicilio en Brasil alcanzaron unos 7 mil millones de dólares en 2021, el 20% de toda la facturación del sector. Pero pese a todo el flujo de ganancias, los riders denuncian explotación con largas jornadas de trabajo y sin reajuste de tarifas para ellos en los últimos seis años. A su vez piden que las empresas se hagan cargo de su seguridad social. Mientras tanto, Lula está decidido a impulsar una propuesta para que las empresas pasen a reconocer a todos como trabajadores convencionales. En Argentina, el 76% de la torta del mercado del delivery lo tiene la empresa a pedidos ya, la cual aprovecha el auge que estas plataformas tuvieron durante la pandemia, como lo cuenta Gonzalo Otaviano, responsable de encuadramiento e inspecciones de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios. Lo que nos comentaron muchos empresarios del sector gastronómico es que ellos lo instalaron en la pandemia, digamos, empezaron a utilizar el servicio de pedidos ya rápidos de estas aplicaciones. Es muy difícil volver atrás. Es una cuestión de que ya el canal de venta prácticamente lo tienen absorbido estas empresas. Aquí los trabajadores son considerados como colaboradores o socios independientes, mientras los repartidores declaran por medio de un régimen llamado monotributo y facturan a las empresas por el trabajo realizado. Sin embargo, no existe una regulación para estas empresas a nivel estatal. Solo la ciudad de Buenos Aires incorporó en 2020 al Código de Tránsito y Transporte la figura del operador de plataforma digital, la cual permite a las empresas calificar a los repartidores como autónomos. Esta las obliga a establecer procedimientos eficaces para solucionar reclamos, también a proveer seguros de accidentes de trabajo y les prohíbe implementar sistemas de incentivos y que les envíen notificaciones a los repartidores mientras hacen las entregas, cosas que pueden aumentar los riesgos para la seguridad vial. Colombia, sede de la multinacional RAPI, presente en nueve países y 250 ciudades de la región, no escapa a las denuncias de precariedad y explotación hacia los trabajadores, quienes exigen mejores condiciones laborales y que la mencionada empresa se haga responsable de su salud en caso de sufrir un accidente. El Gobierno Nacional aseguró en el mes de enero que avancen el estudio para regular más de 700 plataformas digitales existentes y que los repartidores obtengan así los mínimos de ley, como son la seguridad social, salud, pensiones y ser afiliados a una administradora de riesgos laborales. Del lado mexicano, la polémica respecto a estas plataformas de entrega y transporte regresó con la llegada de Uber a Cancún, principal ciudad turística del país. Allí los taxistas y repartidores pusieron el grito en el cielo y realizaron protestas frente a la llegada de un nuevo competidor. Mientras tanto, el Gobierno se hace el margen y le lanza la responsabilidad a los estados para regular las aplicaciones, que sí son tenidas en cuenta para aumentar la recaudación tributaria.